Qué placer estar de nuevo aquí, en Gasteiz, en mi casa, rodeada además de tanta gente con la que compartimos ilusión y compromiso con nuestra tierra. Es así, Manol, es así, Joseba, y es así toda la candidatura. Lo vemos y lo sentimos. Mujeres y hombres dispuestos a trabajar para que Araba y Euskadi sigan el camino hacia el bienestar de cada una de nosotras y de nosotros, y sobre todo del conjunto del país. ¡Qué placer de verdad! Pero venimos a hablar de lo que nos importa, que realmente son las personas, de lo que necesitan y de cómo podemos aportar para mejorar sus condiciones de vida. Porque nosotras y nosotros anteponemos a las personas a la toma de decisiones políticas, o mejor dicho, tomamos decisiones políticas pensando en las personas. Porque buscamos y proporcionamos herramientas para quienes necesitan cuidados, pero también pensamos siempre en el que está dando los cuidados. Somos así, ya lo sabéis y ya nos conocéis. Somos el Partido Nacionalista Vasco. Y este es nuestro modelo, modelo PNV. ¡Vai, vai, vai, Araban Erebay! Pero hoy quiero centrar mi intervención en un asunto de que el Partido Nacionalista Vasco sabe mucho y conocemos de cerca, las políticas sociales. Y quisiera llegar en este punto a hacer una referencia, estando en mi ciudad y estando en este barrio, cerca de un portal de una persona muy determinada, pionera en esta ciudad, como fue José Ángel Cuerda. Y también quisiera hacer un mensaje especial a María Jesús Aguirre. Porque realmente fueron unas personas referentes en nuestro EAJPNV. Porque fue, es, siempre y será nuestro partido el garante para que Euskadi siga teniendo las mejores políticas sociales que garantizan nuestro bienestar, como nos dice Imanol. Y lo quiero decir, y lo digo alto y claro, es el PNV quien lidera las políticas sociales en Euskadi. Nosotros y nosotras. Unas políticas que son un ejemplo claro para otras comunidades autónomas y para otros territorios. Y unas políticas que nos ayudan a disfrutar nuestro alto nivel de bienestar. ¡Alto nivel de bienestar! Pero no son todo palabras y acciones. Yo lo que quiero deciros hoy es que tenemos que hacer una mención especial a las acciones, proyectos, iniciativas que atañen hoy en este barrio, sobre todo, a las personas mayores. Y sobre todo también a su cuidado, porque son muchas personas mayores las que viven en este barrio con nosotras y con nosotros. Y este barrio es un barrio que conozco bien, ya que en esta parroquia, en la parroquia de Los Ángeles, me casé y bauticé a cada uno de mis hijos. Pero sobre todo quiero deciros que en esta parroquia y en este barrio y en esta plaza, cada sábado hacemos comunidad. ¿Bajo qué espíritu? ¡Bajo el espíritu eskau! ¡Beti, beti, pres! ¡Arabaren alde, beti, beti, pres! ¡Betit, pres! Eusko alderrik iltselearen ereduak, pertsona horokor bere etxean, segurta zenez, zahartu al, izatearen alde egiten du. Izarere, adineko gehienek etxean geratu nahi dute, eta hori errealitate bai da. Es nuestro modelo, el modelo del PNV, que apuesta por facilitar que nuestras personas mayores, que las personas mayores se queden en su hogar hasta que ellas quieran. Nos lo han dicho, hemos escuchado, es lo que quieren, quedarse en su hogar. Para ello es importante que tengamos una coordinación entre los servicios sociales, salud, y sobre todo también con temas tecnológicos. En esta dispensa de los cuidados, en la vanguardia, está, ya sabéis, nuestro modelo de Betión. Un modelo, la medallita roja que conocéis muchas de vosotras, que casi 70.000 personas tienen en Euskadi. Es un modelo vanguardista. ¿Y por qué? Porque tiene tres principios. Que es el principio que ofrece seguridad, atención y compañía. Quedaros con la palabra compañía, porque es muy importante la compañía. Es importante para todos y para todas de nosotras, ¿verdad? Porque vivimos una sociedad que cada vez las relaciones se estrechan más, y realmente hay muchas personas mayores que están solas en sus domicilios. Hay gente que carece de relaciones. Estos son personas mayores de nuestro entorno que no tienen familia y que están solas para ello. ¿Y para ello qué queremos hacer? Y lo hemos dicho anteriormente, queremos hablar de la soledad no deseada. Hablamos en otras campañas, hemos hablado de este tema, pero sobre todo lo que queremos hacer es una estrategia para la soledad no deseada para las personas mayores. Vamos a hacerlo con decisión, con convicción y escuchando a las personas mayores y a los cuidadores y a las cuidadoras. Por eso vamos a poner en marcha un programa de prevención e intervención de la soledad no deseada. Un programa que destaque los beneficios de las relaciones de amistad comunitarias y vecinales. Un programa que reconozca la importancia del voluntariado y de las personas que cuidan a estas personas mayores. Siempre hablamos de personas, personas y más personas. Este es el barrio de las personas, este es el país de las personas. De Rosa, Ernesto, Gloria, Anne, David, Josian. Cariño y cuidado, construyendo comunidad. Como se hace siempre en Euskadi. En este barrio, os decía, hacemos comunidad, hacemos cariño. Se hace desde que entramos en misa hasta que salimos de misa. En el grupo de mayores, tomando el último rayo de sol. En el banco en los domingos, también tomando vermuz, no se lo vamos a misa. Ese es algo, un niño, es a hastu. Alderdi, humanista, bat gara. Gure sena, a investe, eta en baitetan, beardugu, oro, ahí, meitasuna, eta encombañía, ematea, bat da. Lo llevamos en nuestro ADN, en nuestros poros. Es nuestro modelo, el modelo PNV. Un modelo del que nos sentimos orgullosas y orgullosos cada día. Cada día defendiéndolo, cada día sabiendo que tenemos que aportar más para que todas las personas tengan soluciones. Con vosotros y con vosotras, para vosotros y por vosotras, este es nuestro modelo y este es nuestro compromiso. Es que ricas con. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!